Dios los bendiga aquí nuevamente, aquí quiero mostrarles verdad que ahorita pues les quiero enseñar cómo voy a preparar este delicioso caldo de gallina criolla esto es crecido aquí en el patio y se alimenta con puro maíz mis pollos y pues ahorita pues quería mostrarles y enseñarles cómo voy a preparar un delicioso caldo de gallina criolla porque este sí es puro maíz, se ha alimentado con puro maíz, no le he dado concentrado porque no utilizamos concentrado acá solo maíz y desperdicios de como fideos verdad que nosotros comemos, arroz, todo eso ha comido este pollo y por eso quería mostrarles cómo se los voy a preparar para ustedes verdad bueno ahorita pues lo voy a destazar verdad y después les voy a enseñar qué ingredientes le voy a poner pocos ingredientes lleva para un buen caldo, no lleva verdura, nada de eso para disfrutar el puro criollo que es la gallina ya despase el pollo, ya está listo acá y es negro el pollito que despase gallina criolla voy a mostrar qué ingredientes le voy a poner porque no da mucho ingredientes es para sentir el puro pollo criollo el sabor del caldito verdad no le voy a poner muchos ingredientes porque solo lleva lo que es cuatro tomates, una cebolla, tres ajitos tres cabecitas de ajo y sal y un poco de achiote que aquí lo están viendo y las hierbitas que es yo le pongo un ramito de albahaca y vieran que el sabor del caldo sale muy sabroso y le pongo también cebollín y hierbabuena aquí está la hierbabuena y el cilantro aquí van los cilantro y lo que es el samad va también ahí son estos los ingredientes más sabrosos que le ponen un delicioso sabor al caldo de gallina criolla crecido con puro maíz bueno aquí yo le ya tenía la olla puesta verdad y voy a poner los pedazos de pollo de gallina criolla vean el color que tiene el pollo que delicioso es el caldo de las gallinas negritas de puro kiyoyo vean los pedazos de cuadril y ahorita le voy a agregar una cabecita de ajo aquí está la cabecita de ajo que le voy a poner a un pollo ahí está y la mitad de una cebolla ahí está la cebolla para que haga ya su sabor mientras pongo a asar los demás porque asadito se los voy a poner ahorita le voy a agregar la sal ya saben ustedes que la sal es lo que va primero ahí está la sal y ya puse a asar los tomates los cuatro tomates, su ajo y la cebolla porque la mitad le puse a asar el caldito y lo que es el ajo para que vaya agarrando sabor ¿verdad? y a esto pues le dan más sabor ya cuando están ya asados y también lo que es la cebolla el ajo bueno aquí ya licué los ingredientes que es el ajo la cebolla el tomate y lo que es el ajo ya se lo puse aquí para poder agregar agarrarlo a cebolla ahí va el tomate cebolla, ajo y el ajo y ahorita pues le voy a poner lo que es las hierbitas ahí van las hierbitas lo que es el samad cebollín hierbabuena albahaca que les había dicho ahí va todo y esos son los ingredientes y ahora pues ya que se cocina y que se coza bien ¿verdad? porque la carne pues ya está cocida por eso es que ya puse los ingredientes lo que es el tomate ¿verdad? lo que va a hacer todo el ajo bueno ya se cocinó la gallina criolla y vean como me quedó delicioso caldito de gallina criolla crecido aquí en el patio de nuestra casa ¿verdad? y siempre con un delicioso maíz que también nosotros disfrutamos con las tortillas ¿verdad? y todo eso y hasta ellos se comen el maíz y vean que cuando crecen pues uno lo disfruta comiéndolo así cocinándolo con los ingredientes que yo mostré acá solo esos pocos ingredientes le da sabor al delicioso caldo de gallina criolla porque ya ve que el secreto es la gallina criolla crecido por uno ¿verdad? que uno los ve crecer y al fin que llega a su fin que cuando crecen ya pues ya disfrutarlo y eso es lo lo único que lleva y para disfrutarlo ¿verdad? como uno quiere y a su gusto de uno pues yo lo disfruto comiéndolo con con chile con chile seco vean el chile seco delicioso y picante y con una bebida de pinol este es pinol pinol tibio porque así y con los pochitos ¿verdad? que son tamalitos de puro maíz criollo también todo es natural y eso le cae bien a uno ¿verdad? dándole más fuerzas a uno por todo lo que come uno sanamente y eso es lo que yo quería mostrarles ¿verdad? y compartir con ustedes este delicioso almuerzo ¿verdad? es un almuerzo y espero que les haya gustado todos los ingredientes que son pocos ingredientes que yo mostré es lo único que lleva y espero que les haya gustado y comenten ¿verdad? y compastan ahí y espero que que me siga viendo los videos que de comida que yo preparo a mi gusto ¿verdad? y que Dios los bendiga y y hasta pronto nuevamente ¡Gracias! 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 Gracias.